Hola, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este subprograma Crearte. Y les dejo, bueno, en las redes sociales pueden encontrarnos con la terminación Díaz Teberrío o si quieren puedes vernos totalmente en vivo en www.diesteberrío.tv Bueno, yo soy Diana Hernández y vengo aquí para mostrarles muchas manualidades y muchas cosas. Yo voy a ser quien los guía a lo largo de todo este tiempo para mostrarles hacer muchas cosas con las que ustedes pueden divertirse, pues matar el aburrimiento o también pueden servirle para hacer un detalle. Son cosas muy útiles, sobre todo para fechas muy especiales como la que se aproxima, que es el 10 de mayo. Les voy a enseñar a hacer muchas cosas para sus mamitas y bueno, para que ellas sientan ya a veces que a veces uno no tiene dinero o está corto de presupuesto. Bueno, yo les voy a enseñar con poco dinero cómo hacer cosas muy padres para que ellas se sientan muy felices y contentas. Bueno, para empezar les voy a dar una pequeña introducción de lo que es el día 10 de mayo, el Día de las Madres. Inicialmente, apuesto que ustedes no sabían que el 10 de mayo aquí en México se celebra, pero en otros países tiene diferentes fechas, es variante. Empezó en 1870 y comenzó como un día de las Madres por la Paz, un concepto totalmente diferente al que tenemos ahora. Con el tiempo se fue transformando en un concepto más como dedicado a apapachar a nuestras mamás, a consentirlas como ellas se merecen. Regularmente en México una de las tradiciones es llevarle serenata a las mamás mariachi o que les canten, apapacharlas sobre todo y darles un regalito, que aquí es donde entra la temática del día de hoy. Les voy a enseñar a hacer varias cositas, pero ahora vamos a empezar con un brazalete. Les voy a dar los materiales para que empiecen a listar pluma y papel y puedan tenerlo todo bien listo y a la mano para cuando ustedes estén listos para prepararlo. Primero vamos a necesitar cordel, que es hilo transparente. Puede ser transparente o puede ser blanco. Como ustedes gusten, lo que ustedes quieran, se encuentren más a la mano. También vamos a necesitar lo que son cuentas de colores. Aquí yo ya las tengo todas listas. Son de diferentes colores. Pueden ser de vidrio, pueden ser de plástico. Como ustedes prefieran. Vamos a necesitar también seguros, seguros de tamaño mediano. Porque con estos vamos a realizar el brazalete. Ahí se alcanzan a ver. Vamos a necesitar también tijeritas. Y es todo. Es súper fácil. Vamos a necesitar también mucha imaginación para hacer algo muy lindo para nuestras mamas. Lo primero que vamos a hacer es los seguritos. Vamos a abrirlos todos. Bueno, yo aquí tengo poquitos, pero ustedes por lo general tienen que tener varias docenas. Se utilizan alrededor de como seis o siete. Sé que suena exagerado, pero no es así porque a la hora de ponerlos en el hilo, bueno, ya se hace más delgadito todo y se van recorriendo. Lo que vamos a hacer es, aquí donde se ve el alfiler del segurito, vamos a meterle lo que son las cuentitas. De esta manera. Así. Yo aquí tengo varios colores. Voy a ponerlos de colores para que se vea como un tipo efecto degradado. Y pues llame la atención, sea más vistoso. Pero ustedes pueden ponerle los colores que más les gusten a su mami. Así con mucho cuidado van a ir quedando ahí en el seguro. Aquí yo ya tengo unos que ya tengo listos. De esta manera. Ahí se pueden ver. Lo que vamos a hacer aquí, yo estoy manejando varios colores. Voy a usar el verde, el morado. Y entonces lo que voy a hacer es con el hilo transparente, ahí se alcanza a ver. Voy a pasar por los agujeritos de los seguros, de esta manera. Así, que quedan los seguritos. Este primero lo vamos a pasar así paradito, que es la cabecita del seguro, quede al inicio. Y luego vamos a pasar lo que es la colita. Es uno al derecho y uno al revés. Para que así vaya agarrando la forma y quede todo bien parejito, como una pulsera. De esta manera vamos mezclando los colores y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Una en frente y una en la parte de atrás. Aquí ya se van alineando, si se puede ver. Aquí. Ven, ya va quedando más como una pulsera. Vamos a hacer esto. Vamos a repetir este procedimiento con todos los seguros que ya les pusimos lo que son las cuentitas. Así. Y ahora lo que vamos a hacer también, ya que tengamos varios, es pasarla por abajo. Por acá abajo. Igual, es lo mismo. Lo pasamos. Este. Y otro trocito del hilo transparente lo vamos a pasar por aquí. Podemos utilizar una aguja. Es más fácil. Pero ahora lo estoy haciendo así para que ustedes puedan apreciar la manera en la que lo vamos a hacer. Con cuidado, que no se nos escape ninguno. Los vamos a pasar. Y así. Entonces van a quedar de esta manera. Así. Así van a ir quedando. Bueno, ya se me salieron algunos, pero así van a ir quedando. Y cuando ustedes tengan más, ahí se puede apreciar. Ya están sostenidos como si fuera un brazalete. Después de un rato, ya que ustedes están trabajando y poniéndole los seguritos y las cuentitas, va a quedar de esta manera. Aquí está, como les decía, ya la tenemos ya. Todos los seguros ya más armados, ya con más tiempo y más paciencia, no así toda la carrera. Ya van quedando de esta manera. Ahí se ve los que estaban manejando, el morado, el verde, el azul. Y se ve cómo están sujetados por los dos lados. Aquí tenemos los cordeles. Y ya lo que vamos a hacer nada más es pues hacerle un nudo para que no se nos empiecen a zafar otra vez. Entonces, a ver, ahí está. Esos ya quedaron como sueltos, pero ustedes no les deben de quedar ni uno suelto. Así, lo vamos a amarrar de esta manera. Podemos hacerle doble o triple nudo porque a veces estos son muy resbalosos y luego se quieren escapar. Lo que sigue es cortarle los restos, estos, para que no se note. Como que eres transparente y no se vean, no importa de qué color elijan el hilo. Lo que importa es que, bueno, lo hagan con mucho esfuerzo, paciencia y amor para sus mamis. Aquí lo tenemos ya listo. Me la voy a poner para que vean que sí funciona, de verdad funciona. Y sí lo hicimos con seguros. Aquí está. ¿Ven cómo se ve? Aquí está. Bueno, ahora vamos a hacer algo muy especial para poner la pulserita que hicimos, que va a ser como un joyero. Pero antes vamos a mandar a un corte. Quédense porque les voy a enseñar cómo hacerlo. Está súper padre. Hola, qué bueno que siguen con nosotros. Ya regresamos y ahora sí les dejo los teléfonos de aquí para que nos llamen por si tienen alguna duda. Es 1490239 y también les recuerdo lo de las redes sociales en Terminación 10 TV Río. O bien, si quieren vernos completamente en vivo en www.diesteverrio.tv. Ahora sí, en lo que nos quedamos, que fue el joyero que les había dicho que les iba a enseñar a hacer para guardar, pues, la pulserita que hicimos en el bloque anterior. Ahora, les voy a pasar los materiales que son así bien poquitos y es súper simple para que lo hagan ahí en su casita. Vamos a necesitar spray dorado, así, aquí se puede apreciar, ven, dorado, color dorado. Si ustedes pueden manejar también color plata o el color que a ustedes les guste. Vamos a necesitar una cajita de cartón. Yo aquí tengo esta que era del día de la morir la amistad y voy a reciclar. Reciclen, es muy importante, pero también tiene que ser de cartón porque así es más fácil pintarla. Vamos a necesitar variedad de pastas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, bueno, a las sopas. Vamos a necesitar, bueno, que sean más o menos figuras grandes. No vayan a traer de letritas o así. Que sean de conchitas o de coditos para que puedan apreciarse mejor. Un pincel también y pegamento blanco. Lo primero es la tapita, es en la que vamos a trabajar, en esta. Vamos a poner pegamento, podemos trabajar sobre la caja ya, pero con mucho cuidado que no se manche. Vamos a poner el pegamento de esta manera, poquito, en una parte nada más porque a la hora de ponerlo todo se empieza a secar. Ahora, vamos a correrlo así para que se esparza bien, 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 bien. Y aquí vamos a pegar todo lo que son las sopitas para que se vea como con relieve. Va a quedar muy bonito, van a ver. Aquí está. Vamos a vaciarlas y de esta manera vamos a pegarlas. Que sea como mixta, así. No las pongan todas juntas para que se vea más bonito. Así, ponen de coditos y de esta manera, ¿ven? Así los vamos pegando. Y que se vea bien, bien juntitos para que no queden así como agujeritos. De todas maneras, vamos a darle una segunda pasada, como quiera, cuando esto ya se seque. ¿Ven cómo va quedando? Ahorita no se ve tan bonito, pero ya cuando lo pinten va a quedar súper padre. Esto lo vamos a utilizar para guardar lo que fue el brazalete. Y así para que tenga una cajita muy especial. Después de un rato, ya que ustedes hayan forrado todo esto, les va a quedar más o menos algo así. Aquí ya lo tengo yo hecho. Esta cajita era un poco más chiquita, pero tiene el mismo efecto de la primera capa. Van a forrarlo todo, todo de sopa. Así. Y luego vamos a volver a hacer lo mismo con el pegamento. Vamos a ponerle más pegamento. Y con nuestro pincel, vamos a esparcirlo. Y vamos a pegarle más sopita arriba, pero ahora que se note un poco más, para que se vea así como que tiene, como que están queriendo así salir, todos a flote. Así. Yo tengo aquí sopas de conchitas, de plumita. Todos pueden utilizar la que ustedes gusten. Vamos a necesitar nada más de estrellita para espolvorear al final y para decorar lo que son los bordes. Así, de esta manera vamos a empezar a hacerlo. Vean, ahí se puede ver como en esta parte ya está un poco más salidito y aquí no. Es lo que vamos a hacer en toda, toda la etapa. Vamos a pasar ahora con la decoración de lo que es el borde. Para que ustedes puedan ver. Yo lo voy a hacer en zigzag. Ustedes pueden decorarlo como ustedes gusten. A ver, aquí se aprecia bien. Ahí está el pegamento. Y lo vamos a poner las sopitas así. Ustedes pueden ponerle de estrellita o de lo que ustedes quieran. Porque sea una sopa chiquita para que se vea más bonito. Ahí. Póngale bien pegamento porque después se zafan. Bueno. Después de que ya esto quede bien, bien sequito, vamos a ponerle el spray. Pero ya que ustedes lo hayan forrado todo aquí, no hay mucho tiempo porque es tele. Pero vamos a hacer esto. Vamos a ponerle así. Un poco. Así. Y después de un rato de que ya lo pintaron en serio, les va a quedar algo así. Ya ven, está todo pintadito y está bien decorado. La tapita. Vean. Aquí. Vean qué bonito se ve. Ya lo pintamos de dorado y entonces aquí están las decoraciones en esta parte. Yo le puse como, es como de semillitas. Pero ustedes pueden ponerle estrellitas, algo más bonito. Y acá arriba también les polvoríe para que se vea como que tiene más relieve. ¿Ven cómo salen así las plumitas y los coditos? Queda muy padre. Parece como que son joyas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocar, con mucho cuidado, colocar la pulserita aquí adentro, la que ya habíamos hecho aquí, para que sea el regalo de nuestra mamá. Y ya está. Bueno, ahora lo que sigue es ir a un corte comercial, pero antes les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer unas rosas súper padres de bombón, para que no sea como el típico ramo de rosas que le vamos a dar a mamá. Va a ser algo más especial y más bonito para que ella sienta lo mucho que la queremos. Vamos a un corte y regresamos. Ya regresamos y ahora sí les voy a decir cómo hacer lo que son las rosas de bombón. Ya les había dicho, pero primero les voy a dar los materiales, que es súper fácil. Lo más indispensable son los bombones para hacer lo que son las rosas, pero no son las florecitas comunes, así que tienen los bomboncitos. Estos sí van a ser como si fueran unas rosas de verdad. Vamos a necesitar bombones, aquí se aprecian, aquí está, bombones de colores. Pueden utilizar los colores que más les guste a su mamá. Yo voy a utilizar el rosa y el blanco. Todo vamos a hacerlo con las manos bien limpias porque esto es comida, es diferente a las manualidades cuando usamos el spray y cosas así. Vamos a necesitar palillos, palillos como palillos de dientes. Estos solamente son como para cuando se pongan rebeldes los bombones y no quieran quedarse en su lugar. Vamos a necesitar estos palitos de madera que son para colocar aquí. Este va a ser como el tallo. Y vamos a necesitar unas tijeritas. Bien, lo primero es el bombón. Lo vamos a cortar en pedacitos. Aproximadamente salen como cuatro pedacitos del bombón. Ahí está. Vamos a cortarlo así, con mucho cuidado. Recuerden que tienen que ser unas tijeras limpias. No podemos usar las tijeras que usamos, no sé, para recortar o para cosas así. Esto es más como para comestible. Aquí se ve. Quedan un poco delgaditas. ¿Ven ahí se ve el grueso? Y vamos a cortarlo. Vamos a hacer lo mismo otra vez hasta que se nos acabe el bombón. Son bombones súper gigantes, súper gigantes, porque yo cuando los fui a buscar, los busqué como gigantes y eran así, así chiquititos. Entonces vamos a utilizar unos más grandes que son, vean el tamaño. Bueno, vamos a cortarlos de esta manera, como les estaba diciendo, así que queden bien delgaditos para poder manejarlos. Con cuidado porque son súper pegajosos. Si a ustedes no se les hace así, como tan fácil, tan fácil, pueden usar un poquito de fuego. Con cuidado, si son niños, díganle a sus papás que les ayude. A mamá no, porque es sorpresa. Entonces los vamos a derretir un poquito para que sean más pegajosos. Aquí este me quedó un poco así, vean. Esto no debe pasar, no debe quedar así, así cortado, no. Que quede así como la ruedita, así. Vamos a hacer ahora con los palitos. Así vamos a sacar uno y vamos a colocar nuestra ruedita así. Vamos a ponerla así, como si fuera una rosita. El inicio de la flor, así. Vean, ven como se ve como iniciar una pequeña rosita. Y vamos a colocar los pétalos alrededor de esta manera. Estos son los pétalos, así. Vean, va quedando como una florecita. Ustedes pueden combinar los colores si quieren. Hay verdes, amarillos, todos los colores de los bombones, colores pasteles. Pero yo estoy usando estos porque son los colores de las flores. Pero si a su mami les gusta más el verde o el blanco, háganlo así. Ven, ya se ve más como una rosa. Entonces aquí vamos a usar el palillo porque después se quieren escapar. Así, así, ven. Ya no se mueve. Entonces vamos a cortar esto, las puntitas, porque si no puede ser peligroso. Así, de esta manera. Ven como ya se ve más como una rosita. Entonces así vamos a hacer varias. Si ustedes quieren pueden hacer 12, que sea como el 12, 12 flores. Y les pueden poner una bolsita de celofán. Y les va a quedar de esta manera. Aquí está. Ya todas les puse a bolsa y les puse un moñito. Ustedes pueden ponerle un moñito o pueden ponerle un listón. O pueden ponerle de este otro que es como más delgadito. Este que se hace chinitos le pueden poner de esos. Y las bolsitas de celofán, si quieren, pueden ponerle foamy verde que simule como una hojita para que se vea más real. Bueno, yo espero que esto les haya gustado. Que les haya gustado todo lo que les enseñé a hacer el día de hoy. Recuerden, yo soy Diana Hernández y voy a estar llevándolos a imaginar y a crear muchas cosas súper padres. Echando a volar la imaginación. Recuerden que también en el próximo programa voy a traerles más cosas. Pero ahora con la temática del día del maestro. Que son esas personas tan especiales que nos cuidan y nos protegen y nos enseñan en la escuela. Recuerden que eso es Crearte. Por aquí, Vía Esteverrío. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Vía Esteverrío. Vía Esteverrío. Vía Esteverrío. Vía Esteverrío.